¡Viva nuestra revolución popular sandinista! Atrás quedaron los años en que los jóvenes solo eran importantes en cada elección, tomados en cuenta por los gobiernos neoliberales para sus nefastos propósitos. El gobierno sandinista escucha e inserta a la juventud en los espacios de decisión política, social y económica. Con el Frente Sandinista, los jóvenes son protagonistas, son sujeto y no predicado. En la primera etapa de la revolución nosotros nos integramos a la Cruzada Nacional de Alfabetización, fuimos a los cortes de café, hoy estamos atendiendo las emergencias sociales con nuestro pueblo, que es nuestro deber, promover ese cariño ante dificultades de la vida, pero también estamos en espacios de conducción política en todos los escenarios, estamos también en espacios de conducción institucionales, fortaleciendo la vida pública, la misión del servidor público, desde la capacidad que tenemos los jóvenes para dar lo mejor que nos nace del corazón. La juventud está integrada en seis movimientos que promueven el deporte, la cultura, el cuido del medio ambiente, la comunicación mediática y en redes sociales, así como el bienestar de la niñez y los adultos mayores, una juventud comprometida con el bienestar del pueblo. Pero la revolución también es la restitución del derecho a la salud de los nicaragüenses. Pero también ha habido un esfuerzo integral de mejorar, ampliar, fortalecer lo que es la parte de infraestructura, la capacitación de nuestro personal, el equipamiento moderno que ha venido estableciéndose en las diferentes estructuras para asegurar realmente la atención. Y yo creo que todo este proceso de fortalecer lo que es la calidad y la calidez de la atención ha sido una prioridad de nuestro gobierno durante este periodo y hoy estamos viendo los resultados a través de la atención que recibe nuestra población a nivel nacional. La educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes es una prioridad del gobierno sandinista, esfuerzo que quedó patentizado en la primera etapa de la revolución con la Cruzada Nacional de Alfabetización, esfuerzo retomado del año 2007, cuando se declaró la gratuidad de la educación pública y la mejora de la calidad de la enseñanza. Recuerden que uno de los primeros decretos del gobierno de reconciliación de la Unidad Nacional en el 2007 fue decretar la gratuidad de la educación, prohibir que por ninguna causa, por ningún motivo, volviera a la nefasta autonomía escolar, ningún cobro a los niños y niñas, a las familias, que se constituya en una barrera que impedía el ingreso a la educación. La educación ha sido una prioridad, cada año se invierten millones, uno de los presupuestos más grandes, después del desalud del país, de todas las instituciones, la asignación de recursos al Ministerio de Educación. Ha sido año de profesionalizar a los docentes. Nunca olvidemos que al 2007 el 47% de los maestros eran maestros no titulados. Hoy en día estamos frente a una realidad totalmente diferente. Estamos con maestros y maestras profesionalizados, titulados, pero además actualizados. Ha sido permanente la inversión en actualización de docentes. El Frente Sandinista, desde su retorno al poder, ha garantizado la ejecución de 38 programas sociales, mayor inversión en infraestructura vial e inversión pública, garantizando una cobertura eléctrica de casi el 100% en todo el territorio nacional, agua potable, seguridad, trabajo y bienestar. Los nicaragüenses celebramos 41 años de victorias permanentes.